... ¿Cómo haces tú como periodista? Porque todos sabemos que hay gente que nos cae bien, gente que nos cae mal. Para poder entrevistar a una persona que de repente te cae muy mal y tratar de mantener esa objetividad. En primer lugar, no hay periodismo objetivo. José Mujica, buenas noches, bienvenido y gracias por estar. Y a Lucía, que está allí, en la oscuridad pero en la luz, bienvenida también. Mujica, gracias por estar. Gracias por estar. Buenas noches, bienvenido y gracias por aceptar. Gracias por invitarme, es un placer estar acá. También para mí, que lo esté. Pero bueno, este... Tampoco es un drama. Astori dijo que él va a dar hasta la última gota para que gane el frente. Usted expresó claramente que quería a Astori como compañero de fórmula y dijo Me toca fundamentar esta propuesta y de verdad no sé cómo hacerlo. Me viene a la cabeza aquella consigna de nuestra juventud. Obreros y estudiantes unidos y adelante. Hierro, por ejemplo, señaló que usted es portador de un pasaporte que puede conducir a su partido a cualquier cosa menos a un lugar agradable. Ser vallista, dijo, significa reivindicar fuertemente los principios humanistas y republicanos y no sentimos que Borda Berry represente esos sentimientos e ideas. Nos va a llevar 6, 7, 8, 9 años. Dígame un modelo. Nosotros tenemos un plan de oportunidades con 4 programas. El primer programa es un programa de microcréditos. Le vamos a dar dinero. Siguiendo lo que hizo Junus, el premio Nobel 2006. Pero el dinero lo tienen que devolver, lo van a usar para generar más dinero. Está estudiado, está aprobado, funciona. ¿Cómo es eso? Claro, pueden utilizar alguna, supongamos, que yo me dedicara al marketing para destruir. Esta noche me hubiera presentado con una motosierra. Se la pongo acá, pa, una motosierra. Pero la motosierra ya la invocó la cara. Una máquina peligrosa, ¿sabes? Porque es capaz de cortarle el brazo a quien la maneja. Nunca se debe usar cansado. Bueno, pero como no estoy para el marketing, no la traje. Sí. Para mí es un compañero, un igual. Un caballero de la tabla redonda. Hágase de cuenta que es un pichón de Astori. Algo por el estilo el que va a ser. No sé cuál es, pero de ese tipo. Está más claro no puede ser. Echale México. Los quisiera ver repartiendo la lista de todos los Astori. Frentistas. Vamos a ver si me da algo. Sale Cuca, asustada, ahí está la viejita. Guarda, no ponga. Bueno. Socialista siete mesinos. Y quiere esperar hasta diciembre. No invierta. ¿Y en la calle socialista siete mesinos? Claro, porque son siete meses. No invierta. Por favor. Pero la calle socialista... Yo digo invierta. Le dije un amigo. Un amigo. Y por eso la consigna. Obreros y estudiantes. Obreros y estudiantes. Obreros y estudiantes. Obreros y estudiantes. Wow, qué explosión de amor. Sí. No. Echale México. No. No. Mi amigo. Oh. Oh, Dios. Oh. Yes. 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 Desde el punto de vista estrictamente familiar, ¿cómo influyó en su formación que su padre fuera un hombre que no creyera justamente en los partidos políticos ni en la democracia? Sin embargo, ¿usted sí? Pero sería en un sentido, digamos, psicológico lo que se llama, y dicen que debe hacerse siempre, un parricidio. Un parricidio, ¿no? A ver. Muy duro, extremadamente duro. Tenemos la obligación y el derecho. El derecho y la obligación de sentir su ratificación de principios en esta sociedad. Yo se lo ratifico, los principios. También siento que a veces a mí me piden esa ratificación. Y no se la piden al senador Mujica. Al senador Mujica le tendrían que preguntar por su pasado, por su violación de las normas. Yo nunca violé ninguna norma en mi vida. Mujica sí le han pedido. Y él tiene que responder frente a la ciudadanía que lo ha ungido una y otra vez. Él ha respondido con sus palabras, con sus hechos, y la gente con sus votos aprobándolo. Eso es cierto. Y la historia lo certifica. Es impresionante la cantidad de mails que hay para usted. Es impresionante. La computadora es fundamental. Pero lo que vos decís es, no es suficiente. Tenemos problemas con la educación, Pepe. Por lo que vos dijiste. Reconozco que usted no sería una buena periodista si no me hubiera preguntado todo esto. Me parece que hablaría mal de usted como periodista si no me hubiera hecho estas preguntas. Alcahuete, alcahuete, ¿eh? Siento que, como decía Volter, yo puedo discrepar con alguna cosa que usted diga, pero daría mi vida para que usted lo pudiera decir. Ese es mi camino. Es moto. Le agradezco mucho que haya estado. La felicito porque usted empezó el trabajo. Estos eran unos galpones que eran insoportables. Esto es como la torre de... Como la torre de la Plaza Independencia. Monumentos al vacío. Esto es un... Y ahora... Es hasta bonito cuando uno llega. Los felicito. Muchas gracias, Mujica. Yo sé que usted hizo mucho. Total, alcahuete. Es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Es otra cosa. Y hay que reconocer esas cosas que parecen chiquitas, pero cuando uno las multiplica por todo el país, valen más que todos los discursos. No existe el periodismo objetivo. Porque el corazón tiene las razones, ¿no? Este, que la razón no entiende... El corazón a la izquierda. Es la razón no entiende. 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 Gracias.